Yo daría todo por tocar a esa estrella Que me ha robado el alma y solo vivo por ella Nunca imaginé que soñaría contigo Y ahora busco una luz que me alumbra el camino Ella es mi destino y yo destinada a ella Y aunque me juegue la vida, la música es... Este es mi sueño, este es nuestro sueño La canción que llevo dentro de mi corazón Y este es mi sueño, este es nuestro sueño La canción que llevo dentro de mi corazón Nunca imaginé que soñaría contigo Y ahora busco una luz que me alumbra el camino Acabo de creer que te haya conocido Viviré este sueño y compartirlo contigo Ella es mi destino y yo destinada a ella Y aunque me juegue la vida, la música es... Este es mi sueño, este es nuestro sueño La canción que llevo dentro de mi corazón Este es mi sueño, este es nuestro sueño Este es mi sueño, este es nuestro sueño La canción que llevo dentro de mi corazón Este es nuestro sueño, este es nuestro sueño Este es nuestro sueño, este es nuestro sueño La canción que llevo dentro de mi corazón Este era mi sueño Este era mi sueño La canción que llevo dentro de mi corazón De mi corazón Gracias por ver el video